Hola, ¿qué tal mis artistas? ¿Cómo están? Pues aquí reportándome nuevamente y bueno, pues para darles una explicación de por qué no había podido estar con ustedes en estas ya varias semanas que estuvieron transcurriendo y no pude subirles pues los videos de ya sea de vocalización o de canciones que me han pedido pues como ustedes saben yo estoy viviendo en cancún en méxico y pues pues con esto de la pandemia y todo cuando ya pasó y estamos en la etapa de el show que les había comentado el show de pop divas pues ya está empezándose a mover porque aquí para los que no saben pues ya se están reactivando toda la cuestión de hotelería y estamos recibiendo desde hace varios meses a pues todos los extranjeros que vienen o igualmente nacionales pero pues ahorita lo que va a entrar en noviembre estamos a mediados de octubre es que ya se espera que suba la ocupación a un 60-70% sí entonces pues qué ha pasado pues hemos estado practicando hemos estado este visitando los hoteles para promover este show que está padrísimo y bueno pues con la noticia de que ya tenemos nuestro nuestro show listo para empezar en noviembre estamos súper emocionados y bueno eso es por un lado y por otro lado también hemos estado con la canción de mi raza que yo les he platicado de este tema mi raza es una canción de que habla de dos mundos dos culturas y de las personas que vienen que no son de méxico que no conocen nuestras raíces pues es una invitación a justamente primera primero que conozcan nuestro país nuestra gente nuestra cultura pero la mezcla no porque el coro dice mi raza bronceada me espisa salada conquista y encanta con su sensualidad así que pues es una invitación a que nos conozcan pues nosotros los los latinos pero hablan específicamente de méxico yo creo que les va a gustar muchísimo la canción está muy buena ya ya se grabó ya se mezcló ya se me cerizó y dentro de muy poco tiempo ya lo van a poder estar escuchando en las redes sociales así que bueno ese es el motivo pero ya voy a estar con ustedes así que espero que sigamos adelante sale y igualmente si quieren también las clases de canto que les he comentado yo estoy ya dando clases de canto para toda la gente que que le interese estoy dando las clases en tiempo real así que bueno pues les envío un gran abrazo un beso y seguimos adelante chao